Sanciones de la Previde, de la prohibición a muchos hinchas, pero se ha notado, aquí son los socios presentes para ver al tricolor que tiene este... Esta temporada de la B Nacional es el goleador de Almagro y ya lo está mirando Aguirre porque debe volver a San Lorenzo, es jugador de San Lorenzo, el chico Nicolás Reniero de las inferiores está préstamo aquí.